¡Ey! Bueno, mira, hoy voy a subiros una receta porque hace tiempo que no subo recetilla y es que el otro día vi en el canal de... para toda compañía, el de Pilopi, el de Superpilopi una receta que me pareció súper fácil, con pocos ingredientes y vamos, que os la voy a enseñar y a ver qué os parece. Se trata de un rollito de huevo, ¿vale? Muy fácil. Os enseño los ingredientes yo os explico. Bueno, estos son los cuatro ingredientes que necesitamos. Voy a usar dos huevos pequeñillos porque no tengo huevos grandes. Voy a usar queso cheddar, jamón y una tortita, ¿vale? ¿Qué fácil? Le he batido los huevos. Le tiro un poquitito de sal. Le voy a echar también un poquitito de pimienta negra. Molida, recién molida. Le vamos a echar también un poquitillo de ajo en polvo granulado. Nada, pero muy poquitito, ¿vale? Y ya vamos a pasarlo a la sartén. Echamos un poquitillo de aceite en la sartén, que se vaya calentando para echar el huevo. Y mirad qué fácil. Echamos el huevo. Se reparta por la sartén. Echamos el queso que me está ayudando Majo. Echamos el queso y el jamón. Ok. Ponemos la tortita y la ponemos. Y vamos presionando. Pan, pan. O sea, a lo mejor con esto. Vamos a hacer el cafre. La presionamos así. Ta, ta, ta. Que se vaya quedando todo bien pegadete. Y el último paso que es coger... Yo la salgo con un plato porque tengo muy poca maña para darle con la espátula. Hago así, la giro y la pongo que se tueste la tortita. Bueno, vosotros no la apreciáis. Enfócame ahí. Vosotros no la apreciáis. Pero huele como a pan. Que es lo que decía Pilopi. En cuanto huele eso ya está. Entonces yo cojo y ya la quito, ¿vale? Solo queda que la enrolléis. Yo como soy muy torpe la está enrollando María José. Ahí la tienes. Yeah. Se me ha quemado un poquitillo, pero bueno. No soy tan gran cara como Pilopi. Mirad la pintaza de rollo de huevo con jamón y queso cheddar que me ha querado. No me digáis vosotros que no está bueno. Así que nada. Bueno, ya solo queda la cata. Mirad, 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 mirad. Uy, qué buena pinta me tiene. Uy, quema un poco, veo. Joder. Pilopi está buenísimo. Así que nada, chicos, que me voy. Que esta semana ha tocado vídeo de receta rápida y fácil. Espero que os haya gustado y que la probéis, ¿vale? Que Pilopi es un crack. Os dejo por ahí la receta de él, que está mucho mejor que la mía, pero vamos. No me ha quedado mal, ¿eh?